Abróchense a los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy seguramente van a escuchar las noticias y hará que se queden boquiabiertos y al filo de su asiento y es que les doy un rápido adelanto de lo que vamos a ver en el video del día de hoy primero arrancaremos hablando de la visita de Ferdinand Marcos Jr. el presidente de Filipinas a Estados Unidos para reunirse con Joe Baren en donde ratificaron su amplia cooperación militar sobre todo en la región del Indo-Pacífico ¿Para qué creen ustedes? Pues si pensaron que es para ir en contra del gigante asiático y sus ambiciones de controlar esta región del Indo-Pacífico pues acertaron así que aguarden peregrinos que más adelante les daré todos los detalles que dejó esta reunión entre ambos mandatarios el estadounidense y el filipino mientras tanto en la segunda noticia del video del día de hoy abordaremos la problemática que está causando ataques por parte del ejército ucraniano en contra de Rusia y es que anunciaron desde el Kremlin que se descarriló un tren en una región rusa cerca de Ucrania esto peregrinos dicen los rusos fue causado por un sabotaje ucraniano aguarden porque también les diré que exactamente contenía ese tren ruso que se descarriló mientras tanto en la segunda noticia del video de hoy les adelanto que Estados Unidos acaba de enviar 1500 tropas militares a su frontera con México también les tendré todos los detalles al respecto más adelante en la cuarta noticia y segundo bloque de este video peregrinos arrancaremos hablando de la mediación para la paz que está haciendo Estados Unidos entre Azerbaiyán algo que está provocando que Rusia pierda su hegemonía de todas las ex repúblicas soviéticas sobre todo en estos territorios Azerbaiyán y Armenia en donde Estados Unidos está metiendo sus manos más que nunca en la quinta noticia por otro lado abordaremos problemáticas en China peregrinos y es que dicen desde el gigante asiático que la manufactura en China está disminuyendo drásticamente así que parece ser que el boom económico parece estar acabando en el gigante asiático les diré peregrinos si esto es cierto o falso y en la última noticia del video del día de hoy estaremos cerrándolo hablando sobre las críticas que realizaron desde Ucrania en contra de Angela Merkel la ex canciller alemana porque dicen por su culpa hoy Europa y Alemania es demasiado dependiente de los energéticos rusos yo soy Alejandro Peregrino aquí arrancamos bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vamonos rápidamente con la primera noticia del video del día de hoy y peregrinos que tiene que ver con que en medio de una creciente presión por parte del gigante asiático en términos militares y económicos en la región del Indo Pacífico y siendo más específicos en la región de la China Meridional pues dentro de este contexto se está dando la visita del presidente de Filipinas Ferdinand Marcos Jr. a Estados Unidos para su reunión cara a cara con el presidente estadounidense Joe Biden en esta reunión peregrinos ambos mandatarios ratificaron el compromiso militar estadounidense y filipino sobre todo para frenar esas intenciones del gigante asiático de hacerse del control militar y económicamente de la región del Indo Pacífico hay que recordar peregrinos que hace algunos meses Estados Unidos firmó un acuerdo militar con Filipinas para ampliar su presencia militar en este país por parte del ejército estadounidense les recuerdo peregrinos que Estados Unidos antes de este acuerdo tenía únicamente una base militar en Filipinas pero después de este acuerdo Estados Unidos fue autorizado para poner 5 bases militares en Filipinas hay que tener en cuenta peregrinos la ubicación de Filipinas y es que precisamente Estados Unidos dice que gracias a estas bases militares en Filipinas y a sus bases militares en Japón tendría la respuesta rapidísima ante un ataque por parte del gigante asiático en contra de la isla taiwanesa recordemos que Taiwán está justo en medio de Japón y de Filipinas eso le permitiría como dijo Joe Biden a Estados Unidos responder de forma inmediata en contra de Pekín para detener cualquier invasión en contra de la isla taiwanesa también hay que decir peregrinos un dato demasiado importante y es que esta visita del presidente filipino es la primera en una década si peregrinos 10 años han transcurrido desde la última visita del presidente de Filipinas y hoy con la presencia de Ferdinand Marcos Jr. en Estados Unidos ya se rompió esa racha de que presidentes filipinos no visitaban Washington Marcos Jr. le agradeció públicamente al presidente de los Estados Unidos y al ejército estadounidense por ayudar a Filipinas a tener una mejor posición para hacerle frente al creciente poderío militar del gigante asiático Biden también aseguró que en el momento en el que China agreda de la mínima forma a Filipinas tendrá ya en este territorio portaaviones, submarinos nucleares, buques de guerra, destructores, tropas y aviones de todo tipo para defender el territorio filipino de cualquier intención del gigante asiático de agredirlos y ustedes se preguntarán peregrino ¿por qué China agrediría a Filipinas? ¿qué problemas tienen? pues les recuerdo peregrinos que Filipinas y China son países entre muchos otros en esta región que se están peleando aguas territoriales en el mar de la China meridional además aseguraron desde Estados Unidos, desde el Pentágono siendo más específicos que se están llegando a acuerdos con Filipinas para que Estados Unidos pueda implantar cohetes y misiles de largo y mediano alcance en Filipinas ¿para qué creen ustedes peregrinos? pues desde Estados Unidos dicen que con estos podrían detener cualquier intención del gigante asiático de invadir la isla taiwanesa la transición energética, el desarrollo de semiconductores y la tecnología espacial también fueron temas que estuvieron en la mesa entre ambos mandatarios pero dicen que lo más importante es que Estados Unidos quiere tener a Filipinas de su lado para frenar cualquier intención del gigante asiático de invadir la isla taiwanesa ¿ustedes qué piensan peregrinos? ¿creen que es demasiado fuerte como están diciendo esta alianza militar entre Estados Unidos y Filipinas ¿creen que gracias a Filipinas Estados Unidos va a detener una invasión por parte de China a la isla taiwanesa y sobre todo peregrinos ¿creen que China está siendo rodeada contundente y ampliamente por parte del ejército de los Estados Unidos? y vámonos rápidamente con la segunda noticia del video del día de hoy peregrinos y es que un tren ruso se acaba de descarrilar en la región de Brianks una región rusa limítrofe al territorio ucraniano ¿por qué se descarriló? pues por una explosión que asegura el Kremlin fue perpetuado mediante un sabotaje por autoridades occidentales y también por autoridades ucranianas pero ustedes se estarán preguntando peregrino ¿por qué los occidentales o los ucranianos querrían destruir este tren ruso? pues déjenme les digo peregrinos que aparentemente este tren llevaba combustible para abastecer a los tanques rusos que están en Ucrania así que tiene que ver peregrinos con la contraofensiva ucraniana que muchos de ustedes aseguran ya comenzó pues parece ser que Ucrania está debilitando todo el poderío militar y el combustible que están enviando desde Rusia a las tropas rusas que están en Ucrania para resistir la contraofensiva ¿ustedes qué piensan peregrinos? ¿creen que todos estos ataques mínimos hagan la diferencia a favor de los ucranianos? en esta contraofensiva que dicen será 100% exitosa para recuperar todo el este de Ucrania y también la península de Crimea ¿creen que lo logren los ucranianos? y vámonos rápidamente con la tercera noticia del video del día de hoy peregrinos y es que desde los Estados Unidos anunciaron oficialmente el envío de 1500 tropas del ejército estadounidense a la frontera entre Estados Unidos y México ¿para qué peregrinos? no tiene nada que ver no se asusten con que Estados Unidos quiere invadir México o algo por el estilo todo lo contrario tiene que ver con que el ejército de los Estados Unidos va a cooperar con la Guardia Nacional de México para frenar la migración ilegal de mexicanos y de personas pertenecientes a otros países del centro y del sur de América hacia los Estados Unidos así que parece ser peregrinos que tanto México como Estados Unidos van a poner mucho más mano dura en contra de los migrantes que quieren lograr el sueño americano y así cambiar sus condiciones de vida hasta el momento peregrinos hay un montón de personas del centro y del sur de América específicamente en Ciudad Juárez en México esperando a que haya algún tipo de reforma que los haga aptos para entrar a Estados Unidos pero hasta el momento con este tipo de medidas ya incluso militares por parte de Estados Unidos y de México no se ve que a corto plazo algo positivo vaya a pasar para nuestros compatriotas migrantes que van en búsqueda del sueño americano ustedes que piensan peregrinos creen que este tipo de medidas son humanitariamente correctas que tipo de medidas implementarían ustedes que no dañara los derechos humanos pero que tampoco causara una avalancha de migración ilegal hacia los Estados Unidos y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del video del día de hoy peregrinos y es que acaba de arrancar la mediación para la paz que está albergando Estados Unidos precisamente en territorio estadounidense para lograr como ya se los dije un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia si peregrinos seguramente ustedes están diciendo que peregrino Estados Unidos se está mediando para la paz entre dos países que pertenecieron a la Unión Soviética porque Rusia lo está permitiendo pues déjenme les digo que si peregrinos Estados Unidos se está liderando este intento de un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia para que dejen de entrar en conflicto militar debido a conflictos en sus fronteras específicamente ambos territorios se están disputando una región llamada Nagorno-Karabaj que se encuentra precisamente en medio de ambos territorios pues lo que quiere Estados Unidos es que esta semana se alcance un acuerdo entre ambos y Estados Unidos se cuelgue la bandera de ser el país que lideró la paz entre dos exrepúblicas soviéticas y ustedes se estarán preguntando qué pasa con Rusia pues Estados Unidos dice que Rusia como tiene toda su concentración en Ucrania no está poniéndole atención a este tipo de conflictos que están muy cerca de su territorio y ahí entró Estados Unidos albergando estas negociaciones para la paz esto sin lugar a dudas le preocupa al Kremlin peregrinos dado que estos territorios pertenecieron a la Unión Soviética y dado que Estados Unidos se está mediando para la paz eso podría acercarlos a los valores estadounidenses y occidentales algo que seguramente está amplia y contundentemente en contra Rusia ustedes que piensan peregrinos creen realmente que Estados Unidos va a lograr un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia creen que logrará que ya no se enfrenten militarmente en su frontera y sobre todo creen que Estados Unidos se está intentando acercarse a las fronteras del Kremlin y vámonos rápidamente con la quinta noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con que la actividad industrial y de la manufactura en China está disminuyendo según los datos que se publicaron del mes de abril la actividad manufacturera entonces continúa disminuyendo en China peregrinos dado que el índice del mes de marzo fue de 51% de su productividad y en abril fue de solo el 49% es decir que no solamente no creció o se mantuvo sino que está disminuyendo y este tipo de problemas tiene muchas aristas peregrinos pero principalmente es causado dicen los expertos por el éxodo masivo de los capitales occidentales por parte de China que están dirigiéndose hacia países como la India México o países del sudeste asiático como Malasia o Singapur China debido a esto está acelerando todas sus estrategias para evitar que los occidentales saquen su dinero y sus empresas de territorio del gigante asiático porque parece ser peregrinos que el boom del crecimiento económico en China acaba de llegar a su final ustedes que piensan peregrinos creen que China logre darle la vuelta a este tipo de problemáticas en su crecimiento económico creen que Occidente está queriendo causar y ponerle un freno contundente al crecimiento económico chino para que no rebase a la potencia estadounidense y por ende occidente y vamonos rápidamente con la sexta y última noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con declaraciones que ofrecieron altos mandos militares y diplomáticos ucranianos encabezados asimismo por Volodymyr Zelensky que se le fueron en contra al ex canciller alemana Angela Merkel diciendo que por culpa de ella Europa y sobre todo la economía alemana dependen muchísimo de los energéticos rusos y dice Zelensky si hoy Europa no tiene una visión y una postura mucho más contundente en contra de Rusia es precisamente por ese error de Angela Merkel de dejarle tanta dependencia de los energéticos europeos nada más y nada menos que al Kremlin ustedes que piensan peregrinos creen que Angela Merkel se equivocó haciendo y creciendo tantos acuerdos entre Europa y Rusia en términos energéticos y bueno me ha llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan porque sin ustedes yo no podría hacer esto que es lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima ¡Gracias!